Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos al espacio 100% laboral de la 2, con vocación de servicio público y con un objetivo muy claro. Pues sí, que el mundo del trabajo no tenga secretos para nadie. Y los viernes, ya lo saben, y si no lo saben, se lo digo yo ahora mismo, que más lo estoy, los viernes nos toca despejar dudas sobre el sistema que nos protege cuando nos quedamos sin trabajo. Como por ejemplo, a ver, saber si tenemos o no derecho a paro estando de excedencia o qué requisitos hay que cumplir para cobrar un subsidio. También traemos empleo, mucho. Sí. La clave aquí en todo esto está en la ley. La jubilación anticipada tiene sus reglas legales y son iguales para todos. Solo podremos jubilarlos anticipadamente si las cumplimos. La prejubilación, en cambio, es un acuerdo privado entre empresa y trabajador en el que nada está escrito. He poseyado el acuerdo algo importante. El trabajador prejubilado no está jubilado legalmente. Es un parado. Pero... Opinadores, ¿algún prejubilado a la vista? ¿De qué categoría? ¿En qué condiciones? Venga, anímense y cuenten que un desahogo siempre es sano, ¿verdad? Pero si no hay prejubilación que valga, presten atención a nuestras ofertas del día. ¿Aquí están las primeras? Trabajan allí, además del personal diplomático. Bueno, pues hoy lo vamos a averiguar visitando la Embajada Italiana, una de las pocas que concentra residencia y oficinas en el mismo edificio. Un antiguo palacete situado en pleno barrio de Salamanca, en Madrid, que merece la pena recorrer. Queremos saber cuántas personas se ocupan de todo, qué perfiles profesionales se buscan y qué requisitos se piden, además, evidentemente, de hablar italiano. Bueno, ya nos aclararemos de ustedes en esa fecha. Ahora seguimos con más ofertas de empleo. No lo decimos nosotros, lo dicen las estadísticas. A mayor formación, más y mejor empleo. Y hoy traemos ocho cursos, los ocho gratis y esperando alumnos, por supuesto. Ojalá les interesen. 9.46 minutos de la mañana. Un día más, dedicamos la recta final del programa a ocuparnos de sus consultas laborales. Una tarea que hoy tenemos encomendada a María José Gómez. Vamos a abrir el teléfono que tenemos a Antonio desde Barcelona. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Adelante con la consulta. Mira, fecha de enero de este año he decidido pedirle el subsidio por desempleo en mayoros de 55 y me lo han rechazado. Tengo un alquiler de 650 y el salario mínimo final son 635. Y no entiendo el problema. ¿Le he especificado por qué? Sí, sí. Es decir, sí. Es parte de una propiedad que a lo mejor sí que tiene, pero no tiene alquilado. Yo que sé, un trastero, por ejemplo. Claro, por ejemplo, o un garaje. Por eso le preguntaba que si tenía algún otro... Exactamente. Quiere decir que... Porque no puede. En su caso no está en situación de trabajar porque el trabajador tiene una situación de incapacidad que puede ser temporal o puede ser permanente. ¿Eso con quién tiene que verlo? Pues como decíamos, ante el INSS o el organismo que corresponda. Ahora, si esto ya lo está haciendo o ya lo ha visto y esta vía la tiene cerrada, ¿qué nos ocurre? Que para cobrar algo podría ser el subsidio mayor de 55 años porque tiene cotizaciones suficientes, pero necesitaríamos un hecho causante, una causa de acceso. Podría cobrar paro. Lo que pasa es que como ella tiene un puesto en reserva, lo que tiene primero que hacer es acudir a la empresa, solicitar un vacante para ella, la empresa le dará un escrito en el que diga que no se le puede incorporar hasta tal fecha. Y durante ese tiempo... Y durante ese tiempo podrá cobrar la prestación. A continuación, con ese escrito, su solicitud, pide su prestación y tiene cotizaciones y puede cobrar su prestación. O sea, lo primero de todo es volver, pedir la vuelta a su trabajo. Necesitamos, como mínimo, ese documento en el que nos dice, ese escrito de la empresa en el que nos diga que no se puede reincorporar, porque eso es lo que le da la situación legal de desempleo. Vale, pues así terminamos, María José. Muchísimas gracias, como siempre nos vamos. ¿Usted conoce a algún prejubilado? ¿Cómo es ese prejubilado? ¿Cómo le va la vida? Esa era la pregunta de hoy y aquí están las respuestas. La mayoría... A muchos. Recordamos, una cosa es estar prejubilado, que es un acuerdo entre una empresa y un trabajador que se pone de acuerdo en una serie de condiciones. Y la otra es la jubilación anticipada, que es cuando nosotros, con la ley en la mano, decidimos irnos antes a casa, eso sí, con una penalización. Prejubilados, jubilación anticipada. Pero lo que nosotros queremos es trabajadores hoy y por eso tenemos una oferta que es la más demandada del día. Bueno, tenemos 400 casi sobre la mesa, pero la que más les está interesando a ustedes es la de tractoristas para trabajar en San Javier, en Murcia. ¿Cómo inscribirse en esa y en el resto? Pues a través de rtv.es barra. Aquí hay trabajo. También se pueden informar con nuestros teleoperadores en el 900-400-700. Bueno, nos tenemos que ir porque además tenemos que averiguar, bueno, como en el resto de España, a ver cuándo son las elecciones. Si es que son, que ya no sabemos nada. Lo que sí sabemos seguro es que a las 9 y media, el lunes, les vemos. Hasta entonces, en las 2. Chao. ¡Descansen!